INTELIGENCIA ARTIFICIAL CORPÓREA Buenos días para todos, mi nombre es Cristina Valinotti y los recibo aquí en otra conferencia de Universidad de la Familia Ahora Sí. Hoy, Inteligencia Artificial Corpórea. Primera, la dimensión del engaño y la deshumanización. Para mí es una afirmación que la Inteligencia Artificial Corpórea, es decir, los robots humanoides, representan la dimensión del engaño y la deshumanización. Pero para ustedes a lo mejor no. Por lo tanto, les dejo este signo de interrogación para que ustedes en realidad se hagan la pregunta y luego se la contesten, ¿es la Inteligencia Artificial Corpórea la dimensión del engaño y la deshumanización? ¿O ustedes piensan que no? Antes de entrar en el tema de lo psicológico y lo social, ¿verdad? Vamos a hacer la diferencia y hablar de los dos tipos de Inteligencia Artificial. La primera es la Inteligencia Artificial desincorporada, que, por supuesto, reúne a vehículos autónomos, asistentes virtuales que preparan nuestras agendas y nos ayudan con los calendarios, robots de asistencia quirúrgica, muy importantes en el área médica, la Inteligencia Artificial desincorporada, que quiere decir que no tiene un cuerpo, que son herramientas, están muy ahora a la orden del día y se están desarrollando nuevos conceptos. Diseño de fármacos. Diseñar un fármaco lleva muchos años y a lo mejor millones de dólares también. Sin embargo, con la Inteligencia Artificial desincorporada, lo que se logra es acortar ese tiempo de investigación y además conocer de manera mucho más rápida, sin tener que hacer los trials, los efectos secundarios que pueda tener esa hipotética medicina. El chat GTP, que ha salido, es lo más moderno, y este chat GTP es capaz de mantener conversaciones muy complejas, pero además es capaz de crear narrativas, vale decir, narrativas coherentes, inclusive con el estilo, que si usted le pide un cuento al estilo, Cristina Balinotti, una narración, lo puede hacer. Y el deepfake, que viene a ser la parte negativa de la Inteligencia Artificial desincorporada. El deepfake es la manipulación de imágenes virtuales y de voces de una persona para luego ser utilizadas transformándolas en imágenes y en palabras que la persona nunca dijo. Generalmente se la relaciona con la pornografía, vale decir que esto es algo que sí nos preocupa y es un lado oscuro. Y luego tenemos la Inteligencia Artificial corpórea, que desde ya tiene un cuerpo, ¿verdad? Pero ¿cuál es entonces los procesos que asisten y desarrollan a la Inteligencia desincorporada? Bueno, utilizan procesos cognitivos humanos, los imitan, es la imitación de esos procesos para ayudarnos. En la corpórea, además de usar esos procesos cognitivos, al tener un cuerpo se está planteando una unidad holística y se está viendo que estos robots pueden registrar el ambiente, pueden de pronto tomar decisiones, pueden contestar preguntas. ¿Por qué? Porque se les colocan sensores, sensores del oído, sensores visuales, sensores táctiles y entonces ya es una unidad cuerpo-mente que está en cierne, que es una semillita y que no sabemos a qué niveles llegará. Por lo tanto, la aparición de la Inteligencia Artificial corpórea representa un cambio paradigmático, un cambio en la concepción no sólo de las ayudas que necesitamos para nuestro diario vivir, para nuestras tareas, sino también para nuestras relaciones humanas. Acá hay otra distinción importante, ¿qué es un robot automata y qué es un robot humanoide? El automata es un aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le imprime determinados movimientos. En ese sentido, un ventilador es un automata. Y el robot humanoide es una máquina electrónica programable que es capaz de manipular objetos, como los manipulamos los seres humanos, y realizar diversas operaciones, imitando desde ya la conducta humana. Utiliza para esto la inferencia activa y la inteligencia multimodal. Es decir, que un robot humanoide de los que se están desarrollando ahora puede usar esta inferencia activa que si llueve, por lo tanto, el pasto va a estar mojado. Ese es el ejemplo de una inferencia activa. Y la inteligencia multimodal, que es la que emplean los bebés, el ser humano pequeño, para conocer al mundo. E implica la integración e interpretación de varios datos simultáneamente. Es decir, el bebé manipula un objeto que tiene en la mano, una pelotita, un chupete, pero también está mirando la televisión o está mirando a los papás. Hay muchas cosas que se integran en esta inteligencia multimodal que es imitada por los robots humanoides. Entonces, el futuro está muy cerca. Es decir, el futuro de la inteligencia artificial como algo que se acerca a los seres humanos o quizás supera a los seres humanos, está muy cerca. Fíjense, la marca Honda creó el robot Asimo. Y no es ese un hombre disfrazado de robot. Es un robot que es capaz de abrir un termo, llenarlo de agua, luego cerrarlo, abrirlo y volcar el contenido. Este robot también se alimenta, una cosa increíble. Luego son capaces de jugar a la pelota, capaces de subir con destreza y agilidad humana las escaleras. Pero acá aparece otro tipo de robots, continuando, porque estos son robots humanoides antropomorfos, porque tienen cabeza, un torso, extremidades. Pero acá viene algo que nos quita el sosiego, algo inquietante. Fíjense que la empresa Engineers Art creó a Ameca, uno de los 10 robots más inteligentes del mundo. Ameca, como usted ven aquí, está contestando una entrevista. Es decir, que ella tiene una serie de datos colocados, pero es capaz de responder preguntas. De la misma manera que lo hacemos nosotros. Claro, es muy rudimentario, pero lo cierto es que Ameca mueve su boca, articula, tiene gestos relacionados con lo que está diciendo. Y otro aún más inquietante, misterioso, es la creación de Sofía, de Hanson Robotics. Entonces, ya aquí estamos viendo que adquiere una piel, porque están creando materiales sintéticos muy iguales a la piel. Y este robot ya va mucho más allá. Si se le pregunta, por ejemplo, le sugiero que lo miren en YouTube. Si se le pregunta si es capaz de enamorarse como robot, ella dice que no, porque no, porque no conoce esa experiencia, no sabe todavía lo que es el amor, ni conoce la empatía. Pero que en el futuro quizá eso también se pueda desarrollar. El sintoísmo o sintoísmo y animismo redefinen la inteligencia artificial en Japón. ¿Por qué? Porque en Japón el sintoísmo, que quiere decir el camino de los dioses, es una religión indígena del pueblo japonés. En esa religión, entre otras cosas, se cree que los objetos poseen un alma, que poseen un ánima. Y entonces, los robots que allí se desarrollan, que son los más desarrollados del mundo, desde mi apreciación, porque ahora van a ver, tienen todos unos derechos, tienen derechos, obligaciones, hay una ética para tratarlos. Son objetos que representan realmente a un objeto con alma que debe ser respetado en su naturaleza. Fíjense ellos cómo conviven armónicamente casi con esta visión espiritual. ¿Por qué es animismo? Porque el animismo es la religión más antigua de la humanidad. Y se creó en los albores de la prehistoria, muy en la oscuridad de los tiempos. El animismo era la creencia que todo tenía alma. Los truenos, los árboles, los animales, los rayos, ¿verdad? Aquí hay una versión del animismo en donde realmente los objetos poseen ánima o alma, no solamente los seres creados, es decir, los seres animados e inanimados. Y ellos tienen allí, en los asilos de ancianos, asistentes que los cuidan. No tienen empatía estos robots, pero cumplen muy bien su función. En los restaurantes hay cocineros robots y también meseros robots que toman lo que usted quiere comer, lo escriben, lo almacenan, digamos, en su memoria y luego le traen a la persona lo que desea. Vale decir que estamos ante un mundo impresionante, a las puertas de las cuales se va a crear realmente un nuevo hombre, ¿verdad? Los expertos aseguran que este cruce entre la biotecnología y el ser humano va a llevar a la creación de nuevas instancias humanas de otros niveles de concientización. Pensemos esto, los seres humanos nos creamos en el comienzo, antes de ser definitivamente homo sapiens sapiens, de una inteligencia, de una conciencia simple, como tienen los animales, que sabe que llueve, que hace calor, a una conciencia de orden superior, saber quiénes somos. Yo me miro en un espejo y yo sé quién soy. Estos robots, ni Ameca ni Sofía, pueden mirarse en el espejo, no tienen autoconciencia porque no tienen conciencia de orden superior. Pero dado que nosotros evolucionamos así, la escala evolutiva nuestra ahora está, digamos, integrada a los robots humanoides. Ellos no llegarán a conseguir, a lograr un estado mental de conciencia tal, al igual que nosotros. Los teóricos, el cerebro que piensan que el cerebro es una máquina, creen que esto es posible. Es posible que los robots lleguen a tener el mismo estado de conciencia que nosotros y quizá nos superen en ese sentido. Vamos a hacer un breve recorrido sobre la inteligencia artificial corpórea en la historia. Y nos ayudamos de un libro, Robotland, de Berta Páramo. Este es un libro, una guía a través de la historia de los robots. Es muy interesante porque se puede descubrir que el afán del hombre por crear imitaciones de sí mismo, de alguna manera ser Dios, ocurría mucho antes de lo que ustedes piensan. Y esto nos va a sorprender. Fíjense que en la Cábala y su simbolismo, Gershon Sholem, no sé si lo pronuncié bien, creo que sí, Gershon Sholem, habla, entre otras cosas, de una criatura que fue creada durante la Edad Media y es una criatura legendaria del folclore y la mitología judía. Una criatura hecha de barro que podía darle vida solamente a un rabai. Hubo algunos rabai a lo largo de la Edad Media, cuenta la leyenda y este libro que así fue, le podían dar vida a través de ritos cabalísticos. Porque esto está dentro del simbolismo de la Cábala. Entonces, una de esas criaturas, esa criatura específicamente, se llamaba Gólem. Gólem quiere decir, en hebreo, materia. Es decir, un conjunto de barro a través del cual se reunían, alrededor del cual se reunían los rabai. y entonces le daban vida con ritos cabalísticos. Y ese barro se formaba un Gólem, que es una especie de autómata, de piedra enorme o de barro, pero barro solidificado, que cumplía las órdenes. Y se dice que un yesuda lobo, uno de estos rabinos en el siglo XVI, lo había creado, no solo para defender del antisemitismo a los judíos, sino también para ayudar con algunas tareas dentro de lo que sería la sinagoga en aquel momento. Entonces, era como una suerte de sirviente, ¿verdad? Defendía a los judíos, por ejemplo, cuando durante el reinado del emperador Rodolfo II, en la República Checa, se perdió un niño, que era el hijo de una persona muy destacada, y por supuesto culparon al pueblo judío. Y yesuda lo envía a este autómata, a este ser que tenía vida, y descubre al niño. Y lo lleva justo el día en que se estaba realizando el juicio para condenar a los judíos, ¿verdad? Y no solo esto, sino que descubre que en las catacumbas, no en la catacumba, en el sótano de la casa donde el niño vivía con su padre, el padre lo había ocultado, justamente para culpar a los judíos. Es decir, tiene toda una mitología en torno. Pero lo cierto es que estaban muy contentos con su ayuda hasta que el golem comenzó a crecer. Comenzó a crecer y comenzó a tomar sus propias decisiones. Es decir, no solamente reducía a aquellos que querían asesinar a judíos, sino que también asesinamos a judíos. Vale decir que estaba ya fuera de control. Acá vemos la figura del golem, checa, que se ven en algunos museos. Esto fuera de control llevó a lo siguiente. El golem, para ser activado, no solo era a través de los ritos, sino que para darle una orden o ser activado, tenía la palabra emet grabada en la mente. Emet significa en hebreo verdad. Entonces se le colocaba una orden a través de la boca en un papel y funcionaba y realizaba esa tarea. Pero cuando ocurre esto, el rabai decide borrarle una letra, emet le borra la e, y queda emet que es muerte. Y entonces el robot se desactiva, muere esta criatura, y es oculto adentro de una sinagoga, donde hoy se cree que sigue estando allí. Eso cuenta la leyenda en Checoslovaquia. Este tema del golem llegó al cine, llegó al cómic de los Simpsons, llegó a todos lados. Inclusive en el decir popular, cuando uno dice que es una persona muy bruta, es un golem. Uno de los libros es el de Gustavo Meyrink, el golem, un libro muy moderno, donde también ustedes pueden ver y pueden leer esta historia que es muy interesante. Este golem creado, este autómata, que se independiza y que finalmente tienen que eliminar o desactivar. Entonces la pregunta que surge es, si a nuestros robots actuales, humanoides, les ocurre de pronto este proceso en el cual desarrollan una conciencia de orden superior y comienzan a tomar decisiones, en el futuro estos robots serán como el golem, seremos los creadores o seremos los recreados de otra manera distinta. Es como que esto que somos ahora, en algunos años va a dejar de ser. Lo que dice Francis Fukuyama, la amenaza más significativa planteadas por la tecnología es la posibilidad de que ella alterará la naturaleza humana y nos llevará a un estado post-humano de la historia. Y esto lo escribe, entre otros libros, Francis Fukuyama, El fin del hombre, consecuencias de la revolución biotecnológica. Un libro muy recomendado, como todos los de Francis Fukuyama. Entonces no solamente nos va a llevar a un estado post-humano de la historia, sino que además nos va a llevar a un cambio en la identidad humana, que acá entramos en lo psicológico. Ahora, ¿qué quiere decir un estado post-humano? El post-humanismo es una corriente filosófica que tiene su origen en la invención de la cibernética hacia 1950-1960. Y tengo acá algunos autores interesantes, como Robel Pepperell, en 2007, que escribe la condición post-humana. Esto no se lo pueden perder. La condición post-humana de Robel Pepperell y también Catherine Hales, en 1999, que es una de las máximas representantes del post-humanismo. Post quiere decir después, posterior. Es decir, posterior a este hombre que somos ahora, va a venir otro hombre tallado, modificado por la biotecnología, por los robots humanoides. Y hablábamos de un cambio en la identidad humana. Y acá nos inquieta mucho esto, ¿verdad? Toda esta posibilidad nos inquieta. Para desarrollar el tema del cambio de identidad humana, recurro al gran psiquiatra y psicoanalista Jacques Lacan. Y entonces contesto, desde mi punto de vista, ustedes tendrán su punto de vista, la inteligencia artificial es la dimensión del engaño y la deshumanización. Y fijémonos, Jacques Lacan revolucionó el psicoanálisis y creó tres registros importantes, otras dimensiones, otros tres momentos, para decirlo más sencillamente, tres momentos en el desarrollo del hombre. Los dos primeros son muy importantes y ocurren desde ya en el cachorro humano. El primer registro, momento, dimensión, es el estadio del espejo. Así lo llama, que ocurre entre los seis y los dieciocho meses. El bebé, ayudado por la mamá o por un pariente, o va gateando y descubre un espejo. Y entonces se mira y no sabe que es él. Pero bueno, está gozoso de ver la imagen de alguien, de un pequeño. Él no se reconoce y no sabe que es él, por cuanto el cuerpo del cachorro humano nace muy inmaduro, no es como el cuerpo de otros cachorros, de otras especies. Y entonces, la experiencia del cuerpo, nosotros sabemos que el pie, las piernas son nuestras. El bebé no lo sabe. Cuando nace, tiene una experiencia de fragmentación. Son partes de él que ve. No sé, los ojos, una manito que pasa por su cara, los pies. Entonces, allí, nos dice Jacques Lacan, es la primera experiencia que él tiene en este primer registro o dimensión o momento, que es el momento imaginario, le llama a él, en que ve a ese otro. Y él dice el pequeño otro, ese pequeño otro que a través del tiempo va a descubrir que es él. Ahora, él solito, viéndose así, no es como un animal que cuando ven otro cachorrito, las células sexuales maduran y crecen inmediatamente. Necesita el segundo dimensión o registro o momento, que es el simbólico, ¿verdad? En donde la madre lo anuncia en efecto como un ser, le habla y entonces, por eso decimos que estamos atravesados por el lenguaje. Yo solito, frente al espejo, así no crezco. Necesito que mamá me hable y me diga ese eres tú, qué bonito que eres, vas a ser médico como papá, tienes los ojos de la abuela. Toda esa especie de profecía que nosotros le decimos a nuestros niños de lo que va a ser. Y ahí lo colocamos en la dimensión simbólica del lenguaje, quiere decir los símbolos del lenguaje son las palabras, para que el niño termine de reconocerse. Ese otro que lo ayuda ya no es el pequeño otro que ve, sino el gran otro que es mamá. Este primer registro imaginario se llama la dimensión del engaño y así lo dice Jacques Lacan. ¿Por qué es el engaño? Porque ese pequeño que está ahí es una imagen de él, no es el mismo. Entonces es un engaño en efecto, ¿verdad? Por lo tanto, este es el registro imaginario donde ocurre el estadio del espejo, el encuentro del cachorro humano con su propia imagen que todavía no puede ver como completa, como entera. Y luego viene el registro simbólico provocado por mamá que nos presenta en sociedad, que nos dice quiénes somos. Y se llama simbólico porque entre otras cosas las palabras son símbolos, ¿verdad? De la enunciación de quiénes somos. Entonces la pregunta es dentro de muchas décadas cuando los robots humanoides estén en nuestra vida diariamente quizá ya estemos en el ámbito de la post-humanidad ¿cómo nos miraremos en el espejo? ¿Qué veremos? Todo ese cambio profundo de nuestra identidad quizá ayudada por robots que ya van a estar en nuestra vida entretejidos de manera inevitable. ¿Y cómo será ese otro grande que nos enuncie? Será un robot y por lo tanto nuestra identificación va a ser muy distinta a la identificación que tenemos ahora con un ser humano. ¿Verdad? Y por lo tanto el otro ya no va a ser mamá a lo mejor va a ser una especie como dicen algunos ya hay una hibridación una hibridación entre el humano y los robots que va a dar como consecuencia al hombre post-humano. ¿Verdad? Esta hibridación está llegando esta hibridación se está dando en pasos muy lentos. Fíjese que en la antigua Grecia existía un espíritu que se llamaba sofrocina y ahí está el espíritu de sofrocina dibujado como una mujer joven que sostiene un cántaro. de ese cántaro ella intenta verter el agua pero fíjese que para que toda el agua no se vierta le pone la mano a la salida del cántaro en la boca del cántaro. ¿Por qué? Porque sofrocina es el espíritu del autocontrol la moderación la prudencia la discreción y el decoro. Ahora sigue pasando el tiempo y en la mitología vemos la caja de Pandora ¿Verdad? Dentro de la caja de Pandora ustedes saben que no era una caja era un ánfora pero bueno dentro de la caja de Pandora están todas las virtudes. todas las virtudes entre las que estaba la virtud de la sofrosis ¿Verdad? Sofrocina pero Pandora en la noche de su casamiento y a pesar de que se le dijo que esa caja que le habían regalado no debía abrirla lo abre y emergen de ella todos los espíritus todas las virtudes. Lo último que queda en esa caja en el fondo es la esperanza pero sofrocina como espíritu sale rápidamente se va al monte Olimpo y abandona a todos los mortales. Sin duda estamos abandonados por la moderación la prudencia la discreción el decoro. Fíjese esta es la copa de Arquímedes que yo he comprado en uno de mis viajes a Grecia y Arquímedes que era un gran inventor ponía en práctica obviamente todos sus inventos para lo cual contrataba obreros que llevaran a cabo esos inventos y entonces para que en el break los obreros no se pusieran alcoholizados y volvieran a trabajar sin conciencia de sí mismos o con o con o a lo mejor quedaban allí desmayados inventa esta copa porque en los break tomaban vino entonces esta copa la persona se se servía el vino y solo hasta la parte negra ¿verdad? si quería servirse más se escapaba por aquí por el agujerito de de la base vale decir esto esto es la mesura la mesura es decir la mesura en todas las acciones el cuidado porque sofrocina es lo opuesto a lo que los griegos hablaban justamente de la desmesura de aquella actitud humana que nos puede llevar a las mayores catástrofes entonces yo creo que debemos intentar recuperar recuperar la moderación la prudencia la discreción el decoro porque sabemos que el golem en aquella legendaria mitología folclórica judía podía desactivarse se le sacaba una letra de la frente y se lo desactivaba ¿verdad? pero tenemos nosotros acaso una herramienta para desactivar a los robots humanoides a esta tecnología que nos va a ayudar muchísimo sin duda pero que nos puede llegar a causar muchos problemas a nivel humano ¿tenemos esa herramienta? debemos pensarlo y al mismo tiempo que desarrollamos estas grandes tecnologías de apoyo tenemos que desarrollar una tecnología que nos permita desactivarlos si es que se independizan y si es que se toman el mundo en sus manos les deseo que este video este powerpoint les sirva a ustedes para pensar porque esta es una de las cosas que está uno de los temas fundamentales que hoy se están barajando que es la inteligencia artificial y entonces que les sirva para pensar porque las cosas no hay que recibirlas sin aceptarlas posteriormente a un análisis o rechazarlas pero el análisis tiene que estar de modo que los espero en la próxima oportunidad la próxima conferencia y como siempre les digo cuídense y cuiden aquellos seres que aman hasta entonces